Honor a quien honor merece, porque cuando se empieza a crecer, se tiene que agradecer a quienes tienen que ver con ese primer momento, y ahí va mi agradecimiento a quienes llevo en mi ser, comenzando por aquel que me permitió nacer en esta tierra querida, a quienes me dieron la vida, esos dos seres humanos, mis padres, mis hermanos, el hogar donde crecí, si no fuera por ustedes, hoy no estuviera aquí, a Puerto Rico, patria mía, cuna de grandes salseros, a Ismael, el gran sonero, cortijo, Cheo Feliciano, Marvin, Pacheco, parreto sobre los cueros, dándonos con esmero la cátedra de sus manos, Pellín, Frankie Ruiz, que no se me quede ninguno, Benny Moret, Tomi Olivencia, Pete el Conde, Héctor Lavó, y aquí no termino yo, Tito Puente con su mambo, Celia con su sazón, Edi Lavala y el encanto de su alegre saxofón, Rafi Leviti y su orquesta, como supuna ninguna, a mis guías, mis ancestros, que son mis fieles maestros, los esclavos de mi historia, sus tambores y sus memorias, su negrura en mi cultura y el ritmo que llevo adentro. A todos los que ya alzaron vuelo, gestores de sentimientos, les dedico mis canciones, recibo sus bendiciones y a ustedes, de aquí al cielo, mi humilde agradecimiento. Filósofos de la salsa, ante ustedes hoy me inclino, por fecundar el camino que ahora a mí me toca andar, con su voz hicieron patria, hoy yo vengo con lo mío, y a todo mi Puerto Rico, salsa les voy a dar.